La Mujer La Mujer Mis amigos del amor y del parrandombo que bailan Mis amigos, ay de mí están resentidos Ay porque yo no comprende Que engana las mujeres acabaron conmigo Que engana las mujeres acabaron conmigo Que engana las mujeres acabaron conmigo Que ellas son las que pueden Y solo queda de algún tiempo muy florido aquí en mi pecho Cicatrices Ahora me encuentro triste Ay sin dinero y cariño Y tirado al olvido Por la que tanto quise Y tirado al olvido Ay por la que tanto quise Claro, eso me pasa a mí Por ser tan querido Pero tengo que encontrar una muchacha que me quiera y me compensa Porque todavía se encuentra Hay corazones sinceros Y no solo el dinero Es la dicha completa Y no solo el dinero Es la dicha completa ¡Cantil! 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 ¡Cantil!